¿Qué tal? ¡Good Techers! De nuevo con ustedes y hoy les traemos el Tecno Camon 19 Pro. Un teléfono que con un diseño muy especial, en homenaje al artista holandés Mondrian, llega a nuestro mercado. Sí amigos, ya tenemos aquí en nuestras manos el Camon 19 Pro. Realmente es un equipo que apasiona, inmediatamente lo tiene uno en sus manos. Vamos a analizar un poco su cuerpo inicialmente, sus dimensiones. Tenemos por un lado una altura de 166.8 por un ancho de 74.6 y además tenemos apenas 0.34 pulgadas de ancho. Lo ven ustedes que es muy delgadito, o sea que en milímetros sería 74 milímetros. Algo realmente excepcional para los servicios que presta este equipo. Y un peso de 204 gramos. El frente, lo podemos ver, es de vidrio y la parte de atrás es de un plástico, pero es un plástico muy especial. Ustedes lo aprecian, que cambia de color. Es un polímero que ha diseñado o que han, digamos, investigado los de Tecno Camon para darle este color. Hablamos de su pantalla. Tenemos una pantalla LCD IPS de 120 Hz. Y tenemos también que tiene 6.8 pulgadas de diagonal, lo que nos permite tener un 88.2% de relación de pantalla-cuerpo. Y además tiene una resolución de 1080 x 2460 píxeles con una densidad de 395 ppi. Ok, adentrémonos un poco más en su hardware y vamos a ver las características propias de este teléfono. Aquí nos dice perfectamente que es un equipo que tiene un CPU Helio G96. Tenemos, por otro lado, una cámara triple de 64 megapíxeles. Tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles. 8 GB de RAM y que se pueden añadir 3 GB más y 128 de ROM. Una batería de 5000 mAh y la pantalla, como ya le dijimos, de 1080 x 2460 píxeles. En cuanto al software, su sistema operativo es el Android 12 y tiene también su capa especial de HiOS 8.6. El procesador es un MediaTek MT6781 con octa-core y además tiene su procesador Mali G57. ¿Qué tal te parece este video? ¿Crees que puede ser útil para ti y para otras personas? Pues compártelo, también suscríbete, toca la campanita, danos un super like y así vamos creciendo como comunidad. Tendremos ahora en este apartado tan especial que es el de las cámaras, donde todos los que producen teléfonos están luchando por ganar un espacio específico. Y en este caso tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles y por otro lado con una f.1.6 de apertura. Además tiene un gran angular y además tenemos otra cámara de 50 megapíxeles de teleobjetivo y una cámara de profundidad. La tenemos acá para desenfoque en los retratos y darle esa profundidad específica. Una cosa que nos ha llamado la atención de este equipo es que precisamente la cámara está relacionada con la inteligencia artificial directamente. No tenemos una opción que diga fotografía como en otras sino que de una vez dice AI CAM, o sea cámara de inteligencia artificial y vemos que tiene pues sus dos opciones, tanto el 1X como el 2X. Además pues podemos ampliar un poco más y llegaremos hasta un 30X y se agradece muchísimo esta opción de enfoque específico para saber dónde estamos ubicados. Podemos achicarla o agrandarla. Tenemos aquí en la parte de arriba que podemos tomar fotos con 64 megapíxeles. También tenemos la opción de inteligencia artificial. Tenemos las opciones de full pantalla, de 4 a 3, de 1 a 1 y tenemos los filtros. Aquí tenemos toda esta cantidad de filtros, llamas, clásico, blanco y negro, bueno, más frío, más clásico. En cuanto al video, que lo podemos directamente configurar acá, pero también podemos tener esta otra opción adicional donde salen más opciones de video. Aquí lo podemos tener a 1080 o podemos tenerlo hasta 2K. Esas son las dos opciones de video, podemos tener la estabilización digital, podemos tener esta opción de efecto bokeh y todos los efectos de embellecimiento, además pues claro el flash y demás. Una de las grandes ventajas de este Camon 19 Pro es su cámara de selfies o su cámara frontal que tiene 32 megapíxeles con una apertura de 2.4 y permite también alto rango dinámico y tener un video a 1080 a 30 cuadros por segundo. La interfaz fotográfica es bien intuitiva, podemos elevar esta opción y aquí nos salen las diferentes posibilidades, tanto crear una película, la cámara de inteligencia artificial, belleza, retrato, super noche que tiene cosas muy interesantes, disparo con realidad aumentada, video corto, la opción profesional, movimiento lento, la panorámica, escanear documentos, intervalo y además esta Sky Shop que es muy buena. Van a ver ustedes al final de este video lo que hemos logrado con esta opción. Y vamos con su batería, es una batería que tiene 5000 miliamperios pero además trae un laboratorio de batería donde podemos ajustar el ahorro de energía ultra donde podemos realmente recibir llamadas, mensajes cortos y demás y podemos también optimizar el modo de suspensión de video corto para que la batería dure más. Y además hay una serie de ajustes avanzados que nos permite ahorrar al máximo la batería y optimizarla durante mucho más tiempo. Y por supuesto también viene con su cargador, con su cable, es una carga rápida de 33 watts. Bien y como les habíamos comentado esta opción de Sky Shop permite hacer unos efectos muy interesantes de lluvia de estrellas, de círculos polares, de captura de la vía láctea, algo que realmente nos ha sorprendido. Vamos a verlo más en profundidad en la galería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les decíamos al abrir esta opción de Sky Shop podemos tener nubes, podemos tener atardeceres, podemos tener vía láctea, podemos tener también la aurora boreal y la luna. Una serie de efectos muy interesantes para enriquecer a su fotógrafa. Casi todos los equipos ahora traen estas opciones de efectos con realidad aumentada, crear uno de sus propios avatar y pues no podemos dejar de caer en la tentación de ensayar estas posibilidades. Así que ustedes también tienen estas posibilidades con su Camon 19 Pro. En cuanto a los sensores tenemos la huella digital colocada de manera lateral que es el mismo botón para encendido. Tenemos giroscopio, tenemos brújula, también en este equipo Camon 19 Pro. Igualmente tenemos el sonido, no es un sonido estéreo, es un sonido monofónico y este jack de 3.5 lo que nos permitiría ya tener un sonido estéreo. Sí amigos de YouTube, así llegamos al final de este primer video sobre el Tecno Camon 19 Pro. Esperamos que les haya gustado, que sea muy útil para ustedes y no olviden que cada ocho días estamos de nuevo para analizar nuevas formas y avances de la tecnología al día. Hasta luego.